¡Hola queridos invitados de la creación! Yo sé que no hago este tipo de videoblogs, pero no sé, se me ocurrió, creo que está muy padre, es algo diferente y bueno, espero que les guste. Lo que quiero hacer es que probar y le da, y tenemos un invitado especial aquí. ¡Gracias! 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 No, no gané como estoy viviendo. Voy a hablar más o menos de qué trata este juego. Bueno, de qué trata este juego. Nosotros dos tenemos aquí la foto del otro, y yo tengo a Jorge Garbalo, que él no tiene a mí. Entonces yo voy a hacer unas preguntas. ¿Qué quieres? Yo voy a hacer unas preguntas, y él tiene que decir, o sea, que nosotros tenemos que decir quién es más probable que lo haga. ¿Qué empezamos? Primera pregunta, primera pregunta. ¿Quién es más romántico? Sí. Sí. ¿Quién es más hot? ¿Quién es? Dice yo. No me ha aparecido nada. No le ha aparecido nada, pero... Sí, sí. Ah, no te vio. Pero pasa de la raza, chavos. No me�en más cosas. ¿Quién dio el primer paso? Pues sí, si la amorra se hace la interesante No es cierto No es interesante Cuéntame más o menos Pues la señorita se hace la interesante Porque ella no me daba el no ni el sí Pero tampoco me negaba nada Ni me decía que sí Sí la negué varias veces ¿Quién dijo primero te amo? Pero fue una tontería Porque yo lo iba a hacer más padre No, yo lo hice súper bonito Pero este tarda años en todo Pero el mío lo iba a hacer más padre Creo que sí, te lo iba a decir En frente a 10 mil personas Pero es que eso quiere ser todo público Gané ¿Quién dice te amo más seguido? Pues sí Pues sí Pues sí ¿Quién dice lo siento después de una discusión? Pues es que es la lógica de Homero Simpson Si tú la regas, tú pides perdón Y si ella la rega, tú pides perdón No Claro que sí, es lógica básica Si quieres sobrevivir con una mujer ¿Quién es más inteligente? No Yo digo que tú No Claro que sí Ay, ¿con qué profundo yo pasaste siempre? Con 8 Ay, yo nunca llegué a 8 Sí, pero a muchas veces no estoy más inteligente Ella maneja mis redes sociales Bueno, me face Y me dice que subirá en Instagram Y qué video hace Y qué no subir Y qué sí subir Es que, bueno, es que yo me olvido de todo Ay, ¿eso qué tiene que ver con que seas inteligente o no? ¿Quién es más creativo? No manches a mí ¡Fuera más creativa que tú! No manches ¿No soy más creativa? No ¿Por qué no? Dime qué cover has dicho que haya salido de ti No, que tú sepas de música más que yo es diferente No, no, no ¿Quién es más espontáneo? 3 Obviamente Siempre llevo y haces alguna tonte Porque en las cruzinerías tú eres más potente que yo Ah, eso sí O sea, más bien yo estoy loca ¿Qué es otra cosa? ¿Quién lleva los pantalones en la relación? Ah, mis fans ¿Qué van a pensar? Hay que volverlo a decir Ay, que llevas dos días haciendo la gatita A ver No, pero yo también llevo los pantalones ¿Quién es más probable que tire el celular al inodoro? ¡No! ¿Yo? Sí No es cierto Tú tienes que dar suerte, ¿todo te pasa? Tú ya tiraste el celular de una cubeta con agua ¿De una cubeta con agua? Sí ¿Cuándo? Es un al guardador y eso ¿Quién es más probable que se golpee? ¡No! Bueno, es que tiene moretones todo el tiempo Yo todo el tiempo tengo moretones y no sé de qué Sí, cambio de mi opinión Sí, es más torbo ¿Quién sabe mejor con lentes? ¡No! ¡No! ¡No, a mí! Tú misma lo has dicho Sí, te ves muy guapo con estos lentes Pero con otro tipo de lentes, no te quedan Chequen en mi Instagram Comenten en el Instagram de los dos ¿Quién sabe mejor con lentes? ¿Quién es más impuntual? Tres Ah, pues sí, es obvio Yo siempre llego a tiempo No, es cierto ¿Cuándo no? Nunca llegas a tiempo El viernes pasado quedamos a las seis y media y llegó a las ocho de la noche Saludos manifestantes de llegar ahí ¿Quién viste mejor? ¿Qué es el viejo? Pésimo Bueno, vamos a generar cáncer pina ¿Quién gastó más dinero? Totalmente cierto Totalmente y absolutamente cierto No tiene medida ¿Quién tiene el mano de control de la televisión? ¿Qué digo? No, vemos mucha televisión Pero cuando estamos en Netflix en chill Es como... O sea, yo no puedo ni siquiera derratarle o regresarle Porque la señorita no quiere ¿Cómo sufre? Siempre pongo lo que él quiere No es cierto ¿Quién empezó a ver I Met Your Mother? Yo Ahí está ¿Y qué vemos últimamente? Nada más de Netflix ¿Pero por qué tú quisiste verla? ¿Quién quiere ver 13 pisos? ¿Tú? No es cierto Nada más te dije Es una serie muy buena Y después tú platicaste con tu mamá Y te la platicó Y me dijiste Ay, qué verdad Ay, qué verdad Porque tu mamá lo terminó como en un día No me acuerdo El más romántico de la relación ¿Quién es más probable que se vierga? Totalmente No sabes dónde vive Si sé dónde vivo No sé si es dónde vive A ver, dime cuáles son las que es el dedo Solo pensé una ¿Quién tiene más olor a pata? No, justificación Soy un atleta Yo no canse nadie Siempre dice Me huelen las axilas ¡Está en cielo! Me lo vi un peo No, no, no 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 No, no No me los vamos a separar nunca Va a haber una cuenta Ajígame Y va a aparecer las veces que me has pegado en todo el video Y no me ha dicho nada ¿Quién habla más? No No Bueno, es que Él cuando va a las reuniones y empieza a hablar un tema No se callan toda la noche O sea, lo perdimos Porque cuando te conocí, cuando yo tu familia me puse tan nervioso Hablaba y hablaba Gente, ¿qué? Hablé muchísimo Y su mejor amiga es imposible de hablar con ella Karina, un saludo No es una reunión, una fiesta Neta, no lo callas No lo callas Yo no sé que tú Porque cuando hablamos por FaceTime todos los nos que yo muchas veces Y cuando me callo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Nada, o sea, no tengo nada que platicar Pues es que si platica todo el tiempo y se queda callado después de una hora Pues obviamente preguntas ¿qué tiene? Bueno, ya, los dos Parejo Bueno, va, empate ¿Quién ronca más alto? ¿Yo? Yo no ronco Claro que sí No No Les voy a contar Es que vamos al campamento Y fuimos a una capacitación donde todos los consejeros fuimos Bueno, o sea, todos los que trabajamos ahí fuimos al campamento En toda la noche era el único que se escuchaba El único El único que se escuchaba Y todavía se despertó porque tuvo una pasadilla y me dice ¿Cómo te despertaste? Pues los ronquidos, o sea De repente dejan de sonar Ay, bueno, o sea, yo ronco Yo soy una cosota de un 80 Y ella que es una cosa de menos 10 metros Y sus ronquidos son como ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Claro que sí? No, ahorita ya se la pregunta Ah, más alto Más alto Ah, bueno, entonces sí ¿Quién tiene más conocimientos generales? ¿Tú sabes más? Mira, es el único que tiene todo ahí ¿Quién es más niño cuando está enfermo? Sí, es súper normal Yo sí Yo me acuerdo ¿Quién tiene mejor gusto de música? ¿Qué? Ah, bueno Ah, we, we, que sí Siguiente problema ¿Quién tiene siempre la razón? Sí, totalmente Siempre tengo la razón Chicos ¿Quién es más divertido? ¿Quién? ¿Quién baila mejor? ¿Quién? Sí, no, yo a mí no me pongo una tarea Me enseñan, pero Solo tap ¿Quién es más organizado? ¿Quién es más terco? No manches, de todo peleas Pero yo no soy terco Guarda la pregunta O sea, soy terco cuando de verdad Siento que es necesaria la batalla Empate Empate ¿Quién es más probable Que haga el ridículo sin querer? Sí, yo Sí Hubo una vez Ay, no En una tienda de electrónica Pero en la cola estaba muy buena Entonces Ya me acordé Y le dije Báila conmigo Báila conmigo ¿Quién me dijo? Para esto Yo ese día me iba a quedar Con los primos Entonces traía Ah, pues con los primos Traía mi mochila Traía así un chorro de cosas Y traía mi ropa Para irme a dormir Y todo Y dije ¿Cómo bailaste? Díganles No, no sé cómo bailé No me acuerdo Pero Pero el chiste es que sí La ropa estaba muy buena Y entonces Voltea a mi papá Y se le queda viendo Y Jorge así Y bailando como gay Y así Y mi papá así Saludos, señor ¿Quién es más probable Que gane un concurso De hot dogs? O sea, de comer muchos hot dogs Obvio Obvio No manches Que no me contienen Una idea Este cañón El poder armarlo aquí Con mi cañón ¿Quién es más probable Que llore en público? ¿Por qué? Yo porque Cuando neta me enojo mucho O cuando de verdad Necesito llorar Me puedo llorar En cualquier lado O sea, no me importa Donde sea Si sea en la calle Me puedo llorar Cuando de verdad Lo necesito Pero él es más marica O sea, llora por todo Pero no Así de real O sea, yo creo que Más así como Es una misteria Sí ¿Y cómo una vez Que lloré en el metro? ¿No te contabas esa historia? No De cuando me terminaron Una vez Y me puse Y me puse Ah, pues fue esta Saludos, ex Saludos Te lo gané No, no es cierto No es cierto Ay, sí No me golpe Ya, siguiente ¿Quién es más impaciente? Sí No puede ver un video De YouTube Completo No puede Ay, no Es que hay veces Que las introducciones Me dan mucha broca Pero es que no es introducción Si usted no va a ver Mi introducción Pero se entiendo Luego le estoy contando algo Y me dice Sí, sí Ya, ya Y luego ¿Qué pasó? Caramba Ya Suéltalo Suéltalo Maricón Así me dice ¿Quién es más probable Que tenga sueño? Una inspiración De donde nació Si yo le asustaba Natural O sea Si alguien la conoce Sabe De Todo el tiempo De donde nació O sea La vas a ver dormida Si la ves toda la semana La vas a ver dormida Mínimo Siete veces ¿Ahí? Una por día Bueno, sí ¿Quién es más probable Que se enfade por tonterías? Siga usando a ti Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Lo siento Es que me tengo que anerrar Poner un buen papel Es de mis tus pequeñitos chiquititos De buca Muchísimas ¿Qué curso? ¿Quién es más probable Que se ríe de alguna situación seria? Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas Entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio Decisión Porque cada canción Me hable de ti Mientras siga viendo Tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas Entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio De estación Porque cada canción Me hable de ti De ti De ti Me hable de ti Me hable de ti Ay, 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 ay Me hable de ti Me hable de ti Ay, 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 ay Me hable de ti Ay, 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 ay